Y así se cumplieron 50 días de protestas por la candidatura de Félix Salgado. Una orden de aprehensión contra Félix Salgado Macedonia. No es posible que la impunidad siga imperando a nuestro Estado. No, Mario Delgado, las cinco víctimas que anunciaron a Félix Salgado por violación y abuso sexual, no mienten. De ahí que nuestra protesta comenzara justo aquí, afuera, de estas instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Las denuncias por violación contra Félix Salgado Macedonia están en proceso de perfeccionamiento e integración, precisó la Fiscalía de Guerrero. Jorge Suriel de los Santos precisó que ya realizan diligencias para establecer si hay elementos para proceder contra el político. Se trata de agresiones ocurridas en 2016. Refirió que el caso está en manos del área encargada de violencia de género y que buscan contacto con la afectada para ofrecerle atención legal, médica y psicológica. Contrario a lo que ha trascendido públicamente, se encuentra en etapa de perfeccionamiento o integración. Con ese motivo, se han realizado diversas diligencias a fin de establecer en su momento si existen o no los datos de prueba necesarios para proceder conforme a derecho. Esto es la judicialización del caso, la reserva del mismo o el no ejercicio de la acción penal. Y bueno, ante la reposición del proceso de selección, Pablo Amílcar Sandoval se baja de la contienda. Esta madrugada informó que no desea ser factor de división dentro de Morena. Salgado Macedonio le agradeció el gesto. Ambos fueron convocados por la dirigencia del Partido de Regeneración Nacional para participar en un nuevo proceso. Con ellos también fueron llamados Luis Walton y Adela Román.